Ampliación de capital en Clerp. Clerp, estructuras, ha comunicado, hoy es 7 de marzo de 2024 que realiza una ampliación de capital, pero una ampliación de capital como si dijéramos teledirigida. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos la comunicación, el folleto de ampliación de capital y lo que se dice es aquí en el punto 2, que lo pongo ahora mismo, aquí lo tenemos. La Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda realizar un aumento de capital por compensación de créditos mediante la emisión de 1.700.000 acciones a un precio de emisión de unos 71 euros por acción. La cuestión es que había unos créditos y que se pagan realizando una entrega de acciones vía ampliación de capital. 1.700.000 acciones, 1,7 millones de acciones nuevas. En el documento dicen varias cosas interesantes, salvedades en la revisión limitada de los resultados semestrales, explicación le da la compañía a esas salvedades, hay temas de financiación, que ya hay refinanciación, hay varios puntos que creo que es interesante conocer por todos, pero no me quiero extender mucho, mucho más. También hay una cuenta de resultados a 30 de noviembre en el que dice que se facturan 13,7 millones de euros, que se tiene un margen EBITDA de 4,6 millones y un resultado antes de impuestos de 3 millones. Evidentemente estos datos no están auditados, es un avance de resultados a 30 de noviembre. La cuestión es que el documento, bueno, creo que es muy interesante y sobre todo accionistas o gente que esté pensando en invertir en CLEP, bueno, yo creo que lo debe leer para situarse bien. La cuestión es que ahora se van a sumar 1,7 millones de acciones, ¿qué es lo que supone esto? Bueno, vamos a verlo. Si nos vamos ahora a la ficha, pues lo que supone este 1.700.000 acciones con un 14% más de acciones, la compañía tiene a día de hoy 11,7, 11,8 millones, pues si le sumamos 1,7 es un 14% más de acciones, que es normal en este tipo de compañías que crecen, que tienen un proyecto de expansión muy potente, que se financian y ampliaciones de capital, lo interesante es ver si se genera valor, porque hay gente que como que tiene alergia a la dilución, pero es que todas las grandes compañías o la mayor parte de las grandes compañías se han hecho vía ampliación de acciones. Se suman más acciones, pero se genera mucho más valor gracias a lo que se hace con esas ampliaciones de capital, esa financiación. La cuestión es que ahora se incrementa en algo más del 14%, que es un incremento interesante, lo que pasa es que es lo que va a hacer la compañía con esa ampliación de capital, ¿se va a generar valor? Bueno, pues hay un plan de negocio muy importante que ya hemos explicado en otros vídeos, que a 2026 pretende facturar más de 300 millones de euros, una compañía que a 30 de noviembre de 2023 ha facturado 13, facturará 16, 18 en 2013, que es lo que tiene en el plan, y pretende llegar a 300 en 2026, en 3 años. Esto, nosotros, en UDECTA, hemos hecho un análisis, que os lo voy a poner aquí, aquí está, con un precio de referencia, que como digo, los precios son de referencia, dentro de un rango, porque las cosas no valen, pues como pongo ahí, el precio de referencia, 29,04. Tenemos un precio de referencia, sí, dentro de un rango muy amplio, sí, y nos podemos equivocar, también. Aquí la cuestión es que las ampliaciones de capital hay que tenerlas en cuenta, y si nos vamos al punto de la valoración, pues por descuento de flujos de caja, que no es la mejor valoración para mí, lo que veis ahí es que yo ya estimé, este análisis está publicado en la web de UDECTA, a los que tenéis, estáis suscritos en la newsletter de juanest.com os ha llegado, si os apuntáis a la newsletter de juanest.com, durante estos días os lo haré llegar, me escribís y os lo hago llegar, pero en la web de UDECTA lo podéis encontrar. La cuestión es lo que digo aquí, que hay 15 millones de acciones en mi análisis, de 11,7 paso a 15 millones, pues 3,2 y pico más de acciones, ahora se emiten 1,7. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar, porque si tú divides una valoración entre un número de acciones, te sale un precio objetivo, pero si el número de acciones es superior, pues ese precio objetivo bajará. Si tú tienes 100 millones de valoración y has estimado 10 millones de acciones, te sale un precio objetivo de referencia de 10 euros. Si esos 100 millones lo dividas en vez de entre 10, entre 20, pues en vez de 10 euros por acciones, 5, una cuestión matemática. La clave aquí es tener en cuenta que se van a emitir más acciones. Yo, en el análisis como veis ahí, digo que Claire va a tener 15 millones de acciones. Ahora mismo superará los 13 millones, porque si le sumamos 1,7 a 11,7, pues es, lo voy a hacer para no equivocarme, 13,4 millones de acciones. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Fuerza y ánimo. 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 Gracias.